Raza no es aquel que prediga la palabra y que nunca la siente Raza no es aquel que usa ropa en vano, mas no se ve como el Raza no es aquel que dice ser buen hermano y traiciona mi querer Raza no es aquel que hay que ser venezolano para luego crecer Primeramente te quiero decir que ser venezolano es un orgullo para mi Son muchas las razones que me llevan a sentir Desde ver afuera primero me veo a mi Los múltiples problemas que presenta este momento es crear la conciencia que el rasta va por dentro Raza está en mi mente y en mi espíritu lo llevo Que raza está en mi mente y en mi espíritu lo llevo Si, Raza no es aquel Raza está en mi mente y en mi espíritu lo llevo yo Raza no es aquel Raza está en mi mente y en mi espíritu lo llevo No, no, no es malo, solo un redlock, solo por emoción Mira que Rastafari te hace de corazón Unos dicen cultura, otros que religión A mí esto no me importa mientras sea de corazón Es muy verdadero lo que puedo yo sentir Rastar venezolano que nació para ser feliz Elevando mi plegaria y activando mi energía Elevando mi plegaria y activando mi energía Rastano es aquel que predica la palabra y que nunca la siente Rastano es aquel que usa ropa en pano, mas no se ve como el Rastano es aquel que dice ser buen hermano y traiciona mi querer Rastano es aquel hay que ser venezolano para luego crecer Rastano es aquel 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 Rastano es aquel